Hola amigos, ¿cómo les va? Un saludo para todos y bienvenidos a la huella de guitarra. Lo que distingue muchas veces a un creador, a un compositor, a un guitarrista, no es la cantidad de acordes que puede meter en una canción, sino lo que es capaz de hacer con ellos, es decir, los recursos que tiene para, en un acorde o en varios acordes, poder hacer arreglos que, digamos, nos entren bien al oído. Puede parecer a priori que tocar más de 10 segundos sobre el mismo acorde se puede hacer aburrido para el que lo escucha, pero todo va a depender de lo que seas capaz de decir, de los arreglos que seas capaz de tocar en la guitarra. En este vídeo vamos a tocar solamente sobre un acorde de mi mayor, pero le vamos a hacer un montón de arreglos para que no sea para nada aburrido. Lo vamos a hacer a través de cuatro recursos, cuatro recursos que nos pueden llevar a hacer nuestros propios arreglos en canciones con uno o más acordes. Vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer es tener controladas todas las notas mi, raíz del acorde sobre el que vamos a tocar, en el mástil. De esta manera podemos hacer un arreglo e irlo moviendo a través del mástil para tener entretenido al que te escucha durante un ratito. Si conozco bien el mástil me puedo mover con facilidad por él, por ejemplo, controlando donde están todas las notas mi, tónica del acorde que vamos a tocar. Todas esas notas mi, por ejemplo, pueden dar lugar a un lick como este, un lick superclásico. Apartiendo de esa tónica y utilizando dos notas de la escala, en este caso mayor de mi, puedo jugar con todas esas notas, también en cuarta, quinta cuerda. Y como decía, bajarlo, por ejemplo, al resto de notas mi en el mástil. Puedo incluir a Slice, Pull-Offs como estoy haciendo, ligados. Cualquier nota en este caso mi. Me va a dar lugar a poder utilizarla a lo largo del mástil. No puedo partir también desde la segunda nota, esa que está haciendo, no solo desde la tónica o desde la tercera, incluso. O incluir notas distintas, como por ejemplo, meter una tercera menor. Fondo haciendo. O incluso notas como esta, ¿no? Anótala en este caso, cambiando un poquito. Lo importante es que te puedas mover por el mástil con esa facilidad para... Como sabrás, cualquier acorde se puede hacer de maneras distintas en el mástil. La propia forma del acorde nos va a dar unas buenas pistas sobre cómo hacer un buen arreglo. La propia forma del acorde a lo largo del mástil me va a dar buenas pistas para hacer arreglos. Por ejemplo, la forma de un La mayor. Tocamos un Mi mayor con la forma del A. Esas tres notas que estoy pisando, que conformaría la triada del acorde, me dan una buena pista de por dónde hacer arreglos, ¿no? Ha combinado al Lick que vimos antes, por ejemplo. Esa sería la forma del A. Si, por ejemplo, cojo la forma de un Do mayor, tocaremos desde el 7 en la quinta cuerda. Aunque pueda ser una forma incómoda, pero lo que importa es que nos está un poco señalando el camino. Ha, por supuesto, otro sonido distinto al estar colocadas las notas de otra manera, pero una buena manera de hacer arreglos, ¿no? O si cogemos, por ejemplo, la forma ya de un Mi mayor directamente, por ejemplo, tocada a la altura del traste 12, vamos a tener también... Tenemos ahí la forma del acorde. Eso es unido, ¿no? Así que combinando todas esas formas, la de un La, por ejemplo, la de un Do. O esta del Mi que hemos hecho. ¿Es incompatible el mundo de los Licks, los solos y las escalas, con el de los ritmos y los arreglos? Para nada. Podemos incluir en este tipo de arreglos Licks que conozcamos, con escalas que manejemos, como por ejemplo, las pentatónicas. Una manera fácil de no volver a aburrir al que te escucha. Para hacer arreglos sobre un acorde, puedo también pensar en términos de Licks y escalas. Por ejemplo, con esa forma de La mayor que hacíamos antes... En realidad, esa triada de Mi nos viene a señalar parte de lo que sería... En este caso, tres notas de lo que sería una escala pentatónica mayor de Mi. Así que, en cualquier momento, en esos arreglos... Ahora puede hacer cualquier Lick que conozca, ¿no? Y lo puede intercalar, por ejemplo, en este tipo de arreglos a dos cuerdas que venimos tocando. Cualquier de las formas que hemos visto, vamos a tener una escala I que poder utilizar, ¿no? En este caso, una escala de Mi mayor. Así que se trata de... Para este último punto va a haber acordes mejores que otros. Pero en el caso del que hemos escogido, el de Mi mayor, nos va a dar pie a poder tocar arreglos con cuerdas al aire. En este caso, con la sexta, con la segunda o con la primera. Un muy buen recurso para otra vez volver a entretener al que te escuchas. En el caso del acorde que hemos escogido, el acorde de Mi mayor nos ofrece tres cuerdas para poder tocar al aire. La sexta, la segunda y la primera. Podemos hacer un montón de combinaciones. Por ejemplo, utilizamos la tercera para puntear una melodía. Y vamos haciendo sonar al mismo tiempo nuestra, por ejemplo, segunda cuerda. Lo que estoy haciendo es tocar la escala de Mi mayor. Y mantener esa segunda cuerda. Que podemos, por ejemplo, introducir con los arreglos que hemos visto. O imagínate hacer, por ejemplo, la melodía en la segunda cuerda y dejar la primera cuerda sonando. Un sonido diferente. Un sonido diferente.